Casi taponado se encuentra el acceso al principal afluente de la quebradona en la vereda Arenales. La sedimentación de la quebrada es tanta que no permite el recorrido normal a través del puente sobre la vía Urrao-Betulia. Esto causa un poco de preocupación en la comunidad que se encuentra en la ribera porque se acercan las épocas de lluvia. Mantenemos mucho miedo porque cuando la quebrada crece, se sube y llega al tope con la carretera. Entonces, si es de noche no dormimos tranquilos porque nos toca levantarnos a esperar que la creciente baje porque se puede tapar, ya que el puente está casi tapado a la mitad, el agua no corre sino por un solo ladito y el muro por debajo está partido. Entonces, el miedo es que en una creciente se lleve el puente y no solo sufrimos nosotros que estamos ahí cerquita, sino que también nos quedamos sin vía. Eso hay que hacerle una canalización y los problemas que tenemos ahí es que hay muchas personas de aquí de la vereda arrojando vidrios, arrojando pañales, arrojando basuras, arrojando de todo a la quebrada, contaminando la quebrada. Este puente cruza una de las principales vías secundarias. Por muchos años ha estado en estas mismas circunstancias. Incluso ya ha ocurrido desbordamientos. La administración municipal está al tanto de la problemática y ha manifestado estar en busca de algunas soluciones. Que hace parte de una vía departamental. En ese puente tenemos pensado realizar el tema de excavaciones para poder hacerle mantenimiento al paso de la quebrada. ¿Qué sucede? Que en este momento estamos esperando a que puedan terminar los arreglos y mantenimientos de la retroexcavadora para poder enviarla al terreno a realizar las labores. Otra problemática son las basuras. Por esta razón se le pide a la comunidad que haga un buen uso de los residuos. Las fuentes de agua no son para botarlos. Esto puede aumentar el riesgo de taponamiento de los cuerpos de agua y posteriormente una avenida torrencial.